Jabolines, vamos con la Pepa Jabolines de una vez, descarga tu cuento de esta noche. ¡Vamos! ¡La Pepa Jabolines, señores, tiembla, Ecuador! ¡Tiembla, pues, huevado! ¡Tiembla! ¡Tiembla, tiembla, Ecuador! ¡Tiembla, tiembla, tiembla, Ecuador! ¡Tiembla, Ecuador, tiembla! ¡Jobazo, tiembla! ¡Habla, pues, ahuevado! ¡Sí, aquí está, dele! ¡A ver, aquí está la Pepa! ¡Señoras y señores, mañana, sábado, aterrizará en el hotel de concentración Joao Yosimar Roja, flamante compra del cuadro barcelonista. Tres años de firma de Joao Yosimar Roja, flamante contratación del ídolo ecuatoriano. Y lo avala, y lo confirma la dupla Vito Borr, Vito Borr. Lo avala Vito TVO.